hola qué tal gente aquí estamos otra vez más con otro vídeo para este canal en esta ocasión es sobre el juego de free fire esta vez vengo a traerles otra comparativa de armas la cual sigue siendo la xm 8 en la vez anterior como pueden ver en esta imagen de acá yo había ya hecho una comparación entre la xm 8 de velocidad y la xm 8 de daño en esta ocasión venimos a hacer un versus o una comparativa mejor dicho de lo que serían las cualidades de las dos xm 8 de velocidad porque existe la xm 8 bestias a gas que es de velocidad y también existe la aquí en algo así creo que se llama esa xm 8 en este caso yo no la tengo en mi cuenta pero he conseguido una cuenta que si la tiene y también voy a hacer esa prueba para ver cuál de todas es mejor porque a una le quitan daño y la otra lo único que le quitan es cargador así que quiero ver cuál de las dos es mejor porque muchas personas me lo habían estado pidiendo así que para no tardar tanto el vídeo vamos a comenzar de una vez voy a asegurarme de que cuento acá con la arma equipada vamos a irnos a colección y vamos a buscarla está entre las armas de AR vamos a corroborar que si la tenga equipada porque no vaya a ser que no la lleve a lo que se lo vi porque iba a ser donde vamos a estar aprobando en la área de campo de entrenamiento como ven sería esta la xm 8 de velocidad bestias a gas ok me están invitando como él dice que sólo tiene dos de velocidad dos puntos de velocidad menos uno de cargador y vamos ahora sí a poner la prueba vamos a irnos a campo de entrenamiento y vamos a iniciar de una vez para mostrarles cuáles son las diferencias entre cada una y ustedes al final podrán sacar también su conclusión cuál de las dos armas o cuál de las dos skins es mejor para ustedes si es que cuentan con las dos vamos a irnos a equipar de una vez la skin esperamos que se quite eso porque estorba demasiado acá ok acá están las armas la xm 8 por acá aquí la tenemos vamos a equiparla con todos sus accesorios y vamos a poner con silenciador de una vez ok ahora sí vamos a irnos acá y acá podemos ver que si no damos directamente estos ejemplos que están acá son como quien dice estas cosas que están acá son para tiro al blanco por ejemplo si ustedes dan en orilla viene a ser como que están dando un tiro al cuerpo a un personaje sea en el centro sería un hecho ok dice que los hechos son de 181 hay que ver si eso será cierto vamos a seguir dándole acá a este ok vamos a quitarle el silenciador para ver si sigue siendo igual ok 181 33 sigue siendo lo mismo vemos que siempre está lo mismo vamos a volver a equipar otra vez el silenciador ok ya vemos que en tiro se mantiene de 33 y 181 en lo que son los hechos y aquí vamos a ver cuánto tarda en abrirse lo que sería el disparo ok vemos que tarda alrededor de entre 5 a 10 segundos por si acaso acá en el momento de estar editando voy a ver si agrego un marcador de tiempo para que ustedes saquen su conclusión de cuánto tarda en abrirse como quien dice los disparos eso sí vemos que es demasiadamente rápido esta arma ahora lo que vamos a hacer es ir a poner la prueba directamente en el área de batalla vamos a ver qué tal es ahí a ver si sigue dando los 181 de hecho eso sí conseguir a alguien que se quede quieto para darle en la cabeza está difícil ok vamos a ver si levantamos mira ok este no pudimos pero siempre se mantuvo en 33 necesito dar un hecho por acá para comprobar no vamos a hacer otra prueba más a ver si esta vez le logro dar a alguien en la cabeza para ver si realmente saca el 181 que dice ok es que la gente acá se mueve demasiado ok 24 se complica un poco dar los hechos de acá pero vemos que siempre se mantiene entre 24 y 33 ok con esas cosas ahí es difícil dar a alguien vamos a probar por acá a ver si hay alguno para hacer esa prueba mejor ok este que viene corriendo acá no lo pude matar vamos a buscar a otro para ver si ese sí se deja dar en la cabeza ok este está quieto ya se murió vamos a seguir buscando otro para darle en la cabeza a ver uy este está quieto no es que apenas les voy a dar se mueren los perros no sé si este me lo mataron ya quiero conseguir un dar un hecho de alguien acá no vamos a ver si conseguimos a alguien quieto que es difícil dar un hecho con esta mira por dos ok si ya hemos corroborado que si se dan los hechos en la cabeza de 181 así que ya damos por concluido esta parte ahora sí vamos a ir a probar si sigue dando lo mismo sin su silenciador vemos que si es igual siento en esta vemos que si es parecido pero vamos a corroborar aquí 33 y 181 sin el silenciador ahí sí pude darle un hecho así que ya hemos visto las cualidades de esta arma se mantiene entre 33 y 24 y 181 de lo que son los hechos así que ya nos retiramos y vamos a probar la siguiente skin y bueno gente ahora sí ya viene la prueba de la siguiente skin que en este caso sería la arkin algo así creo que es que se llama o arlequín creo que es más bien vamos a ver si la tiene equipada acá lo que sería esta cuenta vamos a irnos a colección para verificar que esté equipada en lo que son los armamentos vamos a buscarla por aquí para que estas pruebas salgan correctas ok esta es como ven esta sería la aristo king creo que es que se llama aristo king como ven sería velocidad menos uno de rango la otra sola le quitan uno de cargador y vamos a ver qué tal es esta skin en lo que es el campo de juego vamos a irnos a hacer la prueba otra vez en campo de entrenamiento y vamos a ver qué tal es esta skin ok vamos a buscarla acá vamos a desequipar la scar porque nos echaría a perder todo vamos a escogerla por aquí por aquí estaba la xm 8 en este caso sería la xm 8 de velocidad también vamos a ponerle lo mismo que le pusimos a la otra para que las pruebas sean correctas ok ahora si nos vamos a probar aquí en estos tiros al blanco ok 33 igual el daño es igual la velocidad se mantiene igual los hechos son de 181 también ok vemos otra prueba con mira vamos a ver igual lo mismo 181 eso sí la siento como un poco más lenta esos dos puntos de velocidad no se parece ser que no están por aquí porque siento como un poco más lenta la el arma no sé si me parece ahora vamos a probar la por aquí creo que se abre aún más rápido porque a veramos si los disparos 6 se esparcen mucho más rápido que en la otra vemos que la bestia saga sigue siendo aún mejor que este skin lo que íbamos a darle otra vez no 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 me convence este skin veo que se esparce muy rápido los disparos bueno como vemos se mantiene 33 igual pero 181 de hechos vamos a ver si es cierto vamos a ir a probarla en el área de batalla y a ver qué tal sale por aquí ok 33 no me mató este vamos a buscar a otro ok este que está aquí creo que es el quédate quieto ok no sé se murió no puedo tengo que verificar si los hechos ok ahí vemos que los hechos si se mantienen igual 181 pero siento esta arma como un poco más lenta la skin al menos este está quieto o no se movió no me lo robaron pero si la siento como un poco más lenta no sé si es mi parecer o si alguno de ustedes las ha comparado también déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios porque si esta skin la siento un poco más lenta vamos a seguir probando otra otro chance más vamos a buscar a alguien que esté quieto no se se movió siempre quiero verificar los hechos vamos a buscar a alguien que esté quieto no se se movió siempre quiero verificar los hechos no pero estaba muerto casi vamos a seguir viendo a ver si podemos conseguir a alguien que se quede quieto ok ya tenemos ahí otros hechos ya pudimos verificar que si son de 181 bueno de momento también quería decirles una cosa he notado que ahora la gente como que se queda más usando los vehículos afuera del campo de entrenamiento ya casi no entran aquí no sé parece ser como que ya esto lo que era campo de entrenamiento no será lo mismo ahora es como más aburrido ya casi nadie quiere entrar acá veo muy pocos como que dice muy pocos combates es mi venganza es en esta área ok me mataron pero vamos a seguir probándola a ver cuánto da al cuerpo 24 33 vemos que si se mantiene igual pero si noto como que la arma es un poco más lenta ok ya nos salimos de aquí porque ya cumplimos lo que queríamos que era verificar las cualidades de esta arma y bueno gente en mi conclusión la arma bestia sagaz es mejor porque tiene más velocidad le he notado que si tiene un poco más de velocidad tiene más rango en cambio a esta como en la aristokin le quitan lo que es su rango tiene dos puntos de velocidad pero estos dos puntos de velocidad no sé a dónde están porque sigo notando más veloz a la otra skin y también no sé no me termina convencer esta skin no sé algo tiene el color no 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 sé si está bien lo que es el rojo pero no me convence tampoco su color y como les había dicho está nerviada está un poco nerviada porque a la velocidad no es igual no se compara a la bestia sagaz así que mi conclusión es mejor la bestia sagaz si ustedes la pueden conseguir consiganla esto que mucho sale en lo que es la tienda misteriosa y pueden aprovechar salen alrededor de 50 cajas y las pueden conseguir bastante baratas si les sale lo que es el descuento también creo que en algunos otros eventos la he visto por ahí que se puede ganar inclusive la estuvieron regalando creo que ya a estas alturas casi todos la tienen pero si no la tienen aprovechen esas oportunidades busquen lo que es la tienda misteriosa y puede ser que aparezca la tienda misteriosa para los que no saben hay veces aparece a lo que es mediados de mes o a finales de mes ahí pueden aprovechar y conseguir lo que es esta skin así que si también ustedes opinan lo mismo que la bestia sagaz mejor déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios y creo que ya aquí estaría finalizando esta comparativa y creo que no siendo más ya me estaría despidiendo compartan el vídeo para que más personas sepan sobre lo que es esta skin versus la otra skin de velocidad y también suscríbanse al canal creo que no siendo más ya estaría despidiéndome y sería hasta un próximo vídeo y